Te pintaste los labios Oh Rupi, piensa bien qué vas a hacer No fui yo quien empezó esa guerra sin final Pero sentí el orgullo de un patriota de verdad Y es cierto, Rupi, que no soy el hombre que antes fui Oh Rupi, aún te necesito aquí No es fácil querer a alguien que no puede caminar Sé muy bien de las ganas y las cosas que no he dado de necesidad Ya no es mucho el tiempo que me queda por vivir Oh Rupi, aún te necesito aquí Acaba de marcharla, escuché la puerta golpear La forma en que lo hizo lo he hecho muchas veces ya Y pudiera moverme, la hubiera matado ya Rupi, no salgas tarde ya Por el amor de Dios, regresa Amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal Darle todos los pulgares arriba Y compartir todos nuestros videos Y activar las notificaciones en la campanita Nos vemos en el próximo video Ok boys, puerta